Hemos intentado diseñar una oferta muy atractiva y además muy complementaria en la que se combina el aporte teórico en materias de Legal Tech y Derecho Digital con una dinámica de laboratorio de puesta en práctica. Tenemos más de 100 horas de iniciación a la programación para juristas desde los más diversos campos para que nuestros egresados puedan seleccionar las mejores herramientas que en el mercado y generar sus propias herramientas a través de programación no-code o low-code con la que podrán diseñar sus propios asistentes virtuales. Para ello contamos con la colaboración de importantes empresas algunas de las cuales ha dotado de una cátedra institucional al laboratorio para promover el conocimiento y desarrollo de proyectos en estas materias. El máster cuenta con dos partes la primera parte es la dedicada a es el diploma de Compliance Officer y la segunda es la más centrada en Legal Tech y Derecho Digital. Además es necesario aclarar que el diploma en Compliance Officer será semipresencial con lo cual una buena parte de la docencia una parte de una buena parte de la formación se podrá seguir a distancia con un adecuado sistema de tutorización por parte de los profesores tanto en el plano teórico jurídico como el plano técnico de uso de las herramientas particularmente de la plataforma iCloud Compliance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!